Tuara toro, toro mamkaka Garro beitu, sulabaskearo . . . ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no cuido que se quiera ver si es la forma de la casa. Yo no cuido que se quiera ver. No cuida, eso se puede me dar este video a lo que quiero. Ni la respuesta, no cuida, no cuida, que nunca cuida. Ni la respuesta, tu te preguntas, tu mira. Tu te as menti, no cuida, te vas a preguntar, yo no cuida. No cuida, tu eres la respuesta, tu vas a preguntar. No tiene nada. No tienen nada que hay que decirle de mi madre. No tienen nada. No tienes nada adicional. No te llenar de mi madre y si te llenar de mi madre? ¿Qué suena? Si te llenar de mi madre y que te llenar de mi madre y que eres nuestro padre. Si tu dors de ti, eres tuyndo. No el destino y que eres el comercio, como tu te llenar de mi madre. ¡No le llen! ¡No le llen a ese borde de su granada! ¡Eso es el niño que no lo llen! ¡Le niño se es la Lanza! ¡No le llen a ese poco, mejor que el niño que me hagas! ¡Eso es el niño que me hagas el niño que le enseñara! ¡Tas dos! ¡Tas dos! ¡Gracias! ¡Oh, sonido te voy a ir? ¡Suscríbete! Va a pedir su ¿Puedo irme? Conseguimos trabajar con él. Quiero decir que el trabajo, ¿Me fijas? ¿Que es eso? Porque estamos veganos cuando nos llevas de la casa. ¿Has visto? Cuando nos llevas de la casa, nos llevas de la casa. ¡No me llamo! ¡Que el hombre se ha enterrado! Los hombres crecen la verdad. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las nuestras naciones de los ancianos y las nuestras naciones de los ancianos No, 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 no. 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 No, 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 no.